Hola, buenos días y bienvenido a Seros Casino Academy. Bueno, yo soy Cristian Seros y hoy tenemos el placer de tener a Sara con nosotros. Muy buenos días, Sara. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien, esto me encanta, me parece que se me da bien. Bueno, hay algunas cosas que todavía estoy ahí lentilla, pero bueno, voy bien y es algo que me está encantando, que yo creo que voy a triunfar con esto. Sí, seguro, seguro, porque tú nos conociste a través de Instagram. Sí, claro, y yo en verdad iba a venir el año pasado, pero por motivos familiares y eso lo pude y bueno, pues aquí estoy, encantada la verdad, porque vosotros, la verdad que es un trato estupendo, el tuyo, el de yo, todo, me encanta. Es verdad que el profesor no se vuelva a ser súper ameno, súper divertido, es... Sí, es la verdad que es lo mejor. Y en casa aprende de un montón, vamos, que veis efectivamente evolucionando poco a poco. Sí, o sea, llevamos dos semanas casi y la verdad que yo veo que vamos un mazo de rápido, o sea, yo me veo que he mejorado un montón del primer día ahora. Estupendo, sí. Y nada, me veo genial. Sí, además que tú haces la formación combinada, la formación que es de ocho semanas con nosotros aquí en Madrid y luego te pasabas hasta las otras ocho semanas. ¿Qué tal eso del cambio y...? Pues la verdad que tengo muchas ganas de irme, porque es por lo que más quería hacerlo, por irme aquí, aprender inglés, depender de mí misma, porque yo soy joven, tengo 19 años y nunca he tenido la oportunidad de depender de mí, y de salir fuera de España, aprender un idioma, trabajar, que tampoco he trabajado, y la verdad que es algo que me llama mucho la atención y que yo creo que se me va a dar bastante bien. Sí, además que la oferta de empleo es muy amplia, realmente me encanta, o sea, todas las semanas, cada dos semanas tenemos ofertas de diferentes casinos y para chicos, chicas, que no te va a faltar nada ahí, seguro, genial. Genial, me encanta, sí. Eso está muy bien. Y tú, cuando has venido aquí, realmente, ¿hay algún juego en particular que te llamara la atención o que te gustaba? A mí me gusta mucho el póker. ¿El póker? No sé, todo un bien, porque es muy difícil, la verdad, saber todo perfecto, pero es un juego que siempre me ha gustado, a raíz de mi padre, que también le encantaba el póker, pero también he descubierto el blackjack, que es, me gusta mucho ser trupier de blackjack, sabes, más que de ruleta, pero no. Sí, son juegos muchas veces que cuando venís, pues, a todo el mundo le gusta mucho el póker, porque es el que más jugáis, el que es Asgolmen, en general, pero luego descubres la ruleta, descubres la forma como se juega la ruleta, el blackjack... Claro, yo no sabía, en verdad, yo no tenía ni idea de cómo se jugaba la ruleta, ni nada, la verdad que me ha sorprendido un montón, hay que saber muchas cosas, pero es que yo lo lo hace muy bien, o sea, yo estoy aprendiendo un montón de cosas y no me lo creo, todos los números que besé, todo eso, es que la verdad que me lo estoy sorprendiendo a mí misma con todo esto, yo nunca había, soy poco estudiosa, no, tengo muy poca concentración y en esto es que me meto muchísimo, no sé... Sí, porque siempre se aprende mejor una cosa que te gusta, una cosa que no te gusta, realmente, porque al gustarte te entra mucho más fácil, realmente. Sí, pero es que yo, de verdad que estoy impresionada conmigo, ¿sabes? Porque me estoy aprendiendo un montón de cosas y todo y me encanta, me encanta esto. Estupendo. ¿Quieres recomendar esto a algún amigo tuyo? Sí, yo a todo el mundo, a todo el mundo se lo digo que si se ven mal o necesitan un cambio, pero esto es lo mejor, ¿sabes? Si te gusta el tema del juego, claro, y no sé, es una oportunidad para aprender inglés, para trabajar, quien no lo haya hecho como yo, y no sé. Tiene una salida de laboral y una vida diferente también. Sí, exacto, es que te cambia la vida cuando estemos allí. O sea, como nuestros alumnos que están en una temporada en Inglaterra, luego se van a barcos de cruceros, luego se van a México o a otro país donde quieran, porque luego el mundo es, vamos, es muy grande. Sí, el juego es algo que le gustaba a casi todo el mundo y en casi todos los países hay mucho juego, ¿sabes? Entonces yo lo veo una salida laboral bastante buena. Pues a disfrutarlo, a disfrutarlo, y espero que la próxima entrevista sea en Manchester, diciendo, ya tengo mi trabajo. Seguro, seguro, estoy segura. Muchas suertes, Sara. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti.